¿Qué es la demanda de la aeropuerto? Al no contar con este tipo de autobomba, el aeropuerto no clasificaba como para que ese tipo de aeronaves aterrizara aquí en la capital provincial. Suponemos que con esta autobomba vamos a tener más posibilidades de obtener nuevas frecuencias, nuevas líneas o incluso nuevas empresas que quieran operar en el aeropuerto Gobernador Castelo. Por lo tanto es una buena noticia que hoy podamos incorporarle al aeropuerto de la capital de la provincia una infraestructura, en este caso esta autobomba, que era lo que le estaba faltando al aeropuerto para poder recibir aviones de un determinado porte, que es el porte comercial más frecuente y que por las características de las distancias y demás es el que más se adapta para venir a un aeropuerto como el que tenemos aquí. En consecuencia presumimos que a partir de esta incorporación que ha hecho la ANAC en el aeropuerto de Viedma, de esta autobomba que cumple con esos requisitos, podremos tener más posibilidades de que Aerolínea mejore su presencia en la capital provincial o que otras empresas puedan operar en este aeropuerto. Así que es una buena noticia desde el punto de vista de lo que significa como eslabón fundamental en cualquier búsqueda de mejorar la frecuencia aeroportuaria aquí en la capital de Río Negro. Gracias por ver el video.